¡Aplausos! Déjeme decirle que la banda Poyas Verdes, defundada, está cumpliendo hoy 15 años. Y todos esos 15 años divididos por el maestro Recto Fuentes. ¡Fuentes aplausos maestro! Fui al mundo suyo, así que orgullo. Una vez Poyas Verdes, por siempre Poyas Verdes. Bueno, con ustedes, la banda Poyas Verdes. ¡Aplausos! 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 ¡Fuentes aplausos para la Poyas Verdes y su respectivo saludo! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerza el turno! ¡Muy bien! ¡Fuerza el turno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y ahora entra chicos y dicen! 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 ¡Y también llamamos a los encargados para el refrigerio! ¡Y ahora entra chicos y dicen! ¡Y ahora entra chicos y dicen! ¡Y ahora entra chicos y dicen! ¡Y ahora entra chicos y dicen!